Mi cuerpo vibra cuando veo al lomborelo tocar en la calle Mis piernas tiemblan y no es mi voluntad A la cara de la murga compañera de un pueblo que construye su senda verdadera Murga del pueblo reina y reina el pueblo en su esperanza Artista ante de alegres canciones 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 Artista que es patrimonio inmaterial de la humanidad Y bueno ahí en esta entrevista vamos a ir por ahí por tu vida Dale Si querés me preguntás lo que quieras también Hacemos de cuenta que es una charla entre amigos Pues en realidad somos amigos Y bueno quería que me contaras de tus inicios ¿Fue cantando folclore? Bueno si como a los 6 años Hace un tiempito atrás Cantando folclore con mis primos Era un trío Oscar, Mariel y Alberto Era el trío Marosal Que todo empezó como un juego ¿no? De niños Y bueno Le encontramos esa cosa linda Que tiene la música Y seguimos en ese hermoso camino Y por varios años Juntos como trío Participando de festivales En Durazno En Colonia Las piñas que se hacían Porque había muchas piñas acá en Montevideo Y por suerte Y bueno Y compartiendo escenarios con grandes artistas Como Grupo Universo por ejemplo Y en fin De verdad fue un camino muy bonito De mucho aprendizaje Y después del cuarteto Después del trío Se formó un cuarteto Después un quinteto Que estuvimos en Cantando Familia El programa que ve en Canal 4 Sí Bueno Y ahí tuvimos la posibilidad De viajar por primera vez En mi caso A Estados Unidos Porque ganamos el premio ¿Cuál que edad tenías ahí? 18 18 años Eso fue como un click para vos Tremendo Digo, yo le tenía terror a las escaleras mecánicas Imaginate subirme a un avión por primera vez Y teníamos nueve vuelos Porque tocábamos Miami Hacíamos Miami Hacíamos Nueva York Hacíamos Washington Y Orlando Todo folclore ¿Todo folclore era lo que hacían? Y hacíamos folclore Eso fue el premio que nos ganamos En el concurso que duró todo un año De Cantando Familia Y eran como no se cuantas familias Como más de 150 familias Y quedamos seleccionados entre los 5 finalistas Digamos Y bueno Desde el primer momento que nos anotamos Como familia Correa Que nos anotó Daniel Vilariño Otro carnavalero Otro carnavalero Este Bueno Y el este Nos anotó como familia Correa Y bueno No teníamos absolutamente nada De la mano de Carlitos Taranto Tremendo arreglador Y mejor persona Carlos un grado Empezamos a A ensayar, ensayar, ensayar Y desde el primer momento queríamos El viaje a Estados Unidos O sea nosotros El objetivo era ese Si Y eso que el primer El primer premio era Este Un mes en Europa El segundo era Creo que 20 días A Sudáfrica Y el tercero Era Estados Unidos El cuarto era Brasil Nosotros No nos importaba Ni el primero Ni el segundo Nosotros queríamos ir a Estados Unidos Queríamos ir a Estados Unidos Vos sabés que No sé Cuando nos dijeron Familia Correa Tercer Premio Fue como No sé El sueño hecho realidad Y bueno De ahí aprontar Las valijas Para sacar los pasaportes Todo era Una novedad Pero me quedé pensando Como la vida te va llevando Porque en realidad Creo que la gran mayoría De la gente que te conoce No te conoce Como folclorista Sino como Como cantante de carnaval De la música tropical O sea la vida A veces te Me ha pasado Me ha pasado también Claro pero Yo después te contaré Mi experiencia En la música tropical Y fue muy extraño Exacto Porque a raíz de esta pregunta Te hago Vos pediste una guitarra A los Reyes Si Claro Cuando empezamos Con esta Con este juego Digamos De cantar Le pedí a los Reyes La guitarra Y me llegó Me llegó Mi primer guitarra Y esto de la música Viene por la línea De tu familia Por dos Por qué Bueno yo soy En mi caso es muy obvio Pero en otros casos A veces no es tan No A ver Yo soy Barbosa Baldi O sea si no Son mi segundo Primero y segundo apellido Es una mezcla Explosiva entre Brasilero e italiano Y en los domingos En casa Se juntaban mucho Mucho la tanada Y eran de cantar De cantarolas Y del vino Y de la longaniza Y cantaban en sus dialectos Y mi abuelo Me pedía para que yo le cantara Y de ahí viene el amor Por la música O sea Mi casa siempre fue una Una casa con mucha música Mucha alegría Pero vos Dios Bueno yo considero Que sos virtuosa cantando Pero ese virtuosismo vos Este Es un don que Que Dios te dio O vos lo heredaste Consideras que lo heredaste De alguien Yo creo que es una mezcla Creo que es un don Si obviamente Porque nunca lo trabajé Como lo tendría que haber trabajado Este En aquel momento capaz que no No habían las herramientas Que hay hoy Medían Y Tampoco las posibilidades Económicas Eran posibles Pero Mi abuela Cantaba fenómenos Y mi madre Y mi madre canta muy bien Claro Pero mi abuela Era una cara Cantándola una cara Por ejemplo en mi caso Que mucha gente no sabe Obviamente mi viejo canta Pero mi abuela por parte de madre También cantaba divino Ella escuchaba los fronterizos Te acuerdas Los chanchaleros Los del suquía Y la verdad que daba placer Escucharla cantar Y nunca cantó para nadie Pero tenía una voz hermosa Entonces Claro pero igual Eso nos viene directamente Es si Y es extraño Porque no es muy común Que un Que una niña o un niño de 6 años Escuche música folclórica Y escuche grupos vocales ¿Me explico? O sea Es raro Porque Como siguiendo un poco la onda de tus años De tus años Sí, sí Y a mi me gustaba mucho escuchar Buenos Aires 8 Los del suquía Todo ese tipo de música Piazzolla O sea Era como muy extraño Muy extraño Para tu verdad Muy extraño Y creo que eso me ayudó El tema vocal O sea De escuchar muchos grupos vocales Me ayudó muchísimo A fiatar el oído Como decimos nosotros Vos has tomado La dimensión alguna vez De que Por lo menos para mí Y creo que Para mucha gente Que nos está viendo Ha sido la punta de lanza Para derribar mitos Y barreras Del papel de la mujer En la música Fundamentalmente Porque creo que entraste En un género Cuando ya ingresaste A la música tropical Que en su momento Nosotros vivimos En una ciudad Tremendamente patriarcal Y hay muchos géneros Carnaval incluso Que estaban Orientados Hacia los hombres ¿No? Y creo que Yo siempre hago A veces Algunos paralelismos En tu caso En carnaval Me viene a la mente Mónica Santos En Murga por ejemplo Que fueron tremendamente Aceptadas por la gente ¿Has tomado conciencia De eso? Ahora un poco Ahora un poco más A la distancia También así como el carnaval ¿Y vos por qué crees que Fuiste tan aceptada En ese ambiente? No sé A ver Porque lo amabas Y tu naturalidad Creo que fue Algo muy natural Por eso Yo lo viví con mucha naturalidad ¿Vos no lo viste como una lucha? Si no como ¿Vos fuiste a cantar? ¿Te gustaba? Para nada Era algo que amaba Que me gustaba hacer A pesar de que yo Nunca había escuchado música tropical Pero Empecé a empaparme De lo que era la música tropical Empecé a escuchar Empecé a estudiar Y bueno Me enamoré del género Obviamente Y no lo hacía como una competencia O sea O como algo Para imponerme No O sea Creo que fue todo muy natural Que llegó un proceso Sí De dos años Aproximadamente ¿Cómo fue ese proceso? Contame No metía un tema Pero así Toby No metía un tema O sea Mirá que grabábamos En aquel entonces Hasta dos discos por año O sea que al principio Un poco frustrante digamos Tremendo Aparte tenía un tremendo plantel Porque encima Claro Yo lo he dicho En alguna entrevista Yo veía que Que se paraban así Me miraban Y yo decía Guau Que atención Que me ponen Que divino Está bueno Pero claro Veía que mis demás compañeros Cuando cantaban Bailaban Como bailaban Y dije Bueno Empecé a observar También El comportamiento Que tenían mis demás compañeros O sea La comunicación Esa comunicación Especial Que hay con el público Claro Otro código Digamos Esa conexión Que es impresionante ¿No? Bueno Y eso Y cuando Cuando el tema Niégalo Creo que fue El antes Y el después Que fue A los dos años De empezar la carrera Y este Como cantante De música tropical Y ahí fue Digamos El tema Que despegó Y de ahí en más Cantaba cualquier tema Si Que lo cumplas feliz Y lo metías Entendés Pero antes Me pasó algo similar Si? Contame No, en realidad Fundamentalmente Porque yo Para hacer este A ver Si tuviera que tener Una honestidad brutal No sé si lo dije alguna vez Pero No escucho música tropical Esa es la realidad Yo en mi casa no escucho Capaz que eso En la furia En su momento Me ayudó Como no estaba contaminado también Y yo pude componer Mis propias canciones Con Con esa fusión De Ray Que tenía las canciones La furia Viste La banda Era como muy particular En su momento Lo que hacíamos nosotros Una fusión un poco extraña Y la gente me dice Ustedes eran muy particulares Pero creo Que era porque Gustavo Domínguez y yo Los dos Veníamos como Yo de carnaval Y él Yo me acuerdo de haber ido A la casa de Gustavo Que era uno de los compañeros míos El negro Y él escuchaba Lenny Cravi Y Yanny Choplin Nada que ver Entonces creo Me parece que esa influencia Nos ayudó Yo en realidad Tuve muy pocas experiencias En música tropical Debo decir Mi primera fue con Pinocchio Sosa En Etiqueta Negra Duré muy poco Porque este A pesar de que la pasamos divino Con Pablito Martirena Y con Ariel Me di cuenta Que no era para mí Viste Yo caí ahí Este ¿Por qué pensabas Que no era para vos? No me sentía cómodo con el género De hecho Me pasó lo mismo que hago yo Grabé un par de temas De Chichi Peralta Que estaba en ese momento En 97 Te estoy hablando En 97 Por ahí Este Y no Iba a los boliches Y como que estaban Por lo menos Y como que estaban Por lo menos a mí Tal Ariel ya había metido el tema Este Ojalá que no pueda Y claro Cantaba en cualquier lado Ahí era gol Pero yo no No logré meterme en la banda Como que no me interioricé Y sentí que nunca anduve bien ahí Y este Y tenía muy incorporado El tema del carnaval también De la murga En ese momento Y este Y después de la furia Fue fortuito yo Mi hermano Erlito Díaz Había ido de los fatales Se la viaron ahora Como solista Que fue por el 2000 Por ahí Y entonces le había pedido A Lalo y a Leo Con las reinas de Coyote Para ensayar ahí Entonces un día Uno de ellos Le comentó a mi hermano Que quería hacer una banda De él Para cubrir los baches Que le dejaban la banda En el boliche Mi hermano Sigue una gira Que hicieron con Alvarito Benino Con Riquelme Claro Que eran los que le hacían Corra a Alito Tiene tremenda banda Hicieron toda una gira Por Bolivia Me acuerdo por Argentina Una gira muy grande Y mi hermano un día viene Me pasó esa data Y me pasó el número Y fui a una reunión Y me acuerdo que los locos Me miraban Y estuvimos como medio hora reunidos Y me quedaron mirando Como Yo fui con mis ideas Y me quedaron mirando Como Y pasó la clásica Te llamamos Dejá el teléfono Que te llamamos Igual Así fue el teléfono Y llegué como Re frustrado a mi casa Y dije pa Les dije cualquiera No van a entender nada Y pasaron como tres meses Y un día me llamó el teléfono Me dice Mira nosotros vamos a hacer el proyecto Que lo vamos a invertir Nosotros vamos a A poner todo lo que vos necesitás Y así fue la furia Hice un casting Dome los cantantes Porque Dios me puso la Porque viste que Por eso digo siempre O Dios o la vida O lo que quieran llamar Te pone a veces en un lugar Con personas determinadas Yo conocí a Juan Steiner ese año Ah Tremendo músico Recién empezaba Juan Tocaba bebido nada más Ni siquiera leía música Y Juancito Se encargaba de arreglar la banda Y yo arreglar las voces Y ahí armamos como un home studio En el coyote mismo En una pieza Y ahí empezamos a lanzar las canciones O sea que lo de la furia En realidad fue como un Por eso digo Fue algo muy puntual para mí De hecho viste que yo Después que dejé como que no volví Tampoco a la música del piano No Porque la gente me dice Juan Que andas viste Como que no es un género Que yo realmente siento que Digo fue como Te sentís como Claro fue algo como maravilloso para mí Fueron esos cuatro años de que Frog Wow Este Y que canciones que hasta el día de hoy Se escuchan yo Generalmente el 24 de agosto Hace diez años que siempre canto Siempre me contrata En cuatro o cinco lugares Y voy y explota ¿No? Pero tal fue algo como eso puntual Yo creo que en tu caso Hubo un mejor en tu vida Que fue Casino Claro ¿Cómo llegaste ahí? Llegué ahí por intermedio Del arreglador musical De aquella época de Casino Nelson Curbelo Que era el tecladista De la orquesta estable De Parador del Cerro Porque también tuve un pasaje por ahí Cantábamos todos los fines de semana Yo cantaba en la orquesta estable Y después pasaban Ronald, María Elisa Todas esas grandes artistas Que hacían su show Artistas internacionales Y bueno De verdad que empezó todo por ahí Y me llamó Ernesto Un año para Para grabar un tema Y este Ese año no se dio Porque no sé por qué Qué pasó Pero no se dio Y al año siguiente Clavado Al año justo Me volví a llamar Para grabar un tema De Catuza Silva Mirá, pobre Sueños nada más Sí Sí, bueno Y ese tema Este Que está incluido en el disco Es el primer tema Que grabé con Casino Pero cuando termino de grabar En los estudios IFU La Interchama de Baja IFU Cuando termino de grabar el tema Me llaman el arreglador Me llaman Ernesto Que querían hablar conmigo Y bueno Ahí me proponen Formar parte activa de la banda Y ahí empiezo Y creo que tuviste un tema Que te marcó Esto te lo han preguntado Hasta el cansancio Pero bueno Yo también Necesito preguntártelo El Colecole Sí El Colecole Que fue medio simultáneo Con Niégalo Este Y bueno Increíblemente De Niégalo salió Tema del año En su momento Y Pero el Colecole Fue como Como un despegue ¿No? Tremendo Este Y hasta el día de hoy No sé por qué Porque mucha gente Le preguntás Que quiere decir Colecole no saben Claro Pegados Pegados Una cosa así Y este Pero en realidad Me enteré hace poco de eso Te confieso Ah mirá Hace poco De su traducción digamos Un par de años nada más De la traducción ¿Quién te dio esa canción? ¿Quién te la dio? Negrín Sí Era de Es de Ángel O sea Lo interpreta Ángela Carrasco Y este Que está en una versión Completamente diferente Mucho más lenta Cuando la escuché dije Oh Ella cantaba baladas Claro De acuerdo Claro Dije Oh No Esto es una banda Pero ni ahí Y tan Bueno La estudié Y cuando fui al primer ensayo Que escuché toda la banda Ahí me sorprendió El tema de los arreglos Toda O sea La dieron vuelta completamente De la canción Y nada Que no vuelas Hasta el día de hoy ¿Qué es? Yo siempre digo lo mismo Creo que hay una banda Que es digna de Un estudio antropológico Y que es Caribe Moncal Es un fenómeno social Pero sí recuerdo Que en esa época de ustedes Ese disco de ustedes Para mí era imbatible Claro No había O sea Casino Ese casino No había con que darle Si anterior Toda Caribe Fue tremendo Este Ese año ¿Cómo lo viviste eso? No, no Mirá Después del despegue de Niega Lo de cole cole Y que cantaba cualquier otro tema Y que todo Claro Todo fluía de otra manera Claro O sea Ya estaba esa conexión De la que hablamos Con el público Sí Se habían impuesto digamos O sea Es increíble Pero bueno Se da Y lo viví con naturalidad Como Como los inicios O sea Un poco más reprimida Al principio Pero después Con total naturalidad O sea Para ser bien franca La fama nunca se me subió A la cabeza Jamás Soy la presidenta de Azudei Ha realizado una gran gestión ahí ¿Cómo es esta tarea? Porque me imagino que no es para nada fácil Y no es fácil Pero tengo un gran equipo La verdad Toby Porque obviamente que solos no podemos hacer nada Esto es un trabajo en equipo Tenemos un equipo técnico Yo soy testigo Tremendo Tremendo Este Contador Abogado Este Los empleados Que de verdad hay que sacarse el sombrero Los titanes Son De verdad son titanes Y bueno Y un consejo directivo que acompaña Que apoya Que Colabora Da ideas Y bueno Y estos tiempos fueron complicados Este Con esta por elemática de la pandemia Suday nos fue Nos escapó a la realidad A la maldita realidad que estamos pasando los artistas Bien Y este Y bueno tuvimos que reinventarnos de alguna manera Este Reunirnos con Con gente del gobierno Para pedir ayuda para los artistas Tenfil que nos dio una mano tremenda con Con la donación de canastas De verdad Y otras empresas que también Este ayudaron Entonces Creo que de alguna manera Vamos a ir saliendo Y bueno Este Siempre igual Estamos como muy Al pendiente De algo que considero fundamental Que son los derechos por internet Que los artistas intérpretes No lo cobramos No los estamos cobrando Y de verdad Es un derecho Que nos pertenece Hoy todo pasa por ahí aparte Exactamente Es como muy masivo Hoy no Ya hace mucho tiempo Pero esta nueva realidad Que nos tocó vivir Claro Rompe los ojos Rompe los ojos Exactamente Creo que Que los gobernantes Que la gente que está En nuestro estado Que tiene que tomar conciencia De que De verdad Necesitamos Esos derechos Para poder seguir subsistiendo Porque Es una otra forma de vivir Y si Has participado en varias ocasiones En el carnaval Pero puntualmente Me vienen a la mente Sarabanda y Tabú Contame de ellos Y son mis dos grandes amores Dentro del carnaval Has tenido la posibilidad Aparte de ganar mejor voz femenina también En el carnaval Si, si también Y de verdad también Un orgullo Y Bueno Mi experiencia con Con Sarabanda En realidad También Yo tenía Tenía la orquesta Tenía Ahí ya estaba como solista Si Y Y Vos sabrás que Venís Llegás los domingos Al mediodía Echó paté Echó paté Alfonso Pintos Al cual le mando un beso muy grande Me llamaba los domingos Igual a las 10 de la mañana Me despertaba Me decía Mariel tenés que venir Tenés que venir a probar el tema Tenés que venir Tenés que venir Tenés que mirar que te va a gustar Bueno Tanto me insistió Y aparte Una persona me dijo El día que entres en carnaval No salís nunca más Pero en una buena me lo dijo ¿No? Y este Y fue así Y fue así Y fui El primer día Estaba Ángela Farías Estaba Gustavo Montemurro Y bueno Y toda la familia Sarabanda Y Ya Ángela Este Quería que cantara el tema Yo ni siquiera lo había escuchado Quería que cantara ese tema Que abría el espectáculo Porque aparte ese año Se daba prueba de admisión Y este Lo canté Bueno Arreglamos todo Divino Y arranqué con Sarabanda Tremenda experiencia Tremenda experiencia Cantaba muy bien De nunca haber hecho De nunca haber hecho carnaval Arrancar Si es un cuadro grande Tremendo cuadro Arrancar cantando El primer tema El primer tema Que abría el espectáculo Si son temas centrales Lo abría Eu Solita Parada sobre el escenario A capela Osea arrancaba a capela Con quince tambores atrás Escuchen Escuchen Observar Y ahí después El tono Me lo tenían que dar Porque si no Me moría Y arrancábamos Todo el tema En otro tono Bueno Todo eso fue una experiencia Tremenda Y estuve como Seis Seis años Como seis años Y después Me bajé Porque vinieron los premios Romeo Gavioli Que esa es otra Experiencia Divina Que es un proyecto Que presenté en Suday Si Bueno Se dio eso De los Romeo Gavioli Y los que estamos Sobre el escenario Nos gusta más Estar sobre el escenario Que abajo Abajo del escenario Y bueno Al final Y llegaste a Tabú Y ahí vino la propuesta De Tabú Que ha sido un éxito No realmente Si totalmente Yo te confieso Como arreglador De la compañía Nunca te pude ganar todavía No, no Divino Divino Una gran experiencia Hay un trabajo Importante Yo conozco a Fernando Y se la cabeza a Julio Si, tremendo Trabajan para eso Para ganar Y se ha ido superando Año a año Es como que No tiene techo Y está buenísimo Dijiste en una nota La nueva generación Tendrá más presencia femenina Las mujeres han logrado Ganar su lugar En la música tropical uruguaya Si Lo sigo Este Respaldando Aunque considero De que igual Somos pocas Tendría que haber Más oportunidades Como más equidad Más equidad Si, obviamente Pero no solamente De la música tropical Pienso que Que también En el carnaval por ejemplo Digo Porque no más mujeres En el carnaval La revista Es un caso muy especial Porque hay mucha participación Claro, claro Se bailan parejas Pero en la murga Pero en la murga Debería haber más En la murga debería haber más En parodistas debería haber más Para mí, yo te digo la verdad Yo descubrí Este Hice un descubrimiento maravilloso Con Cyrano Yo salí en un conjunto mixto Desde hace cuatro años Ahí tenés Y está mortal Está buenísimo Te cambia el paradigma del carnaval ¿No? Está buenísimo Y la verdad que lo sugiero Y lo recomiendo A todos los conjuntos de carnaval Que lo puedan hacer Está genial Eso realmente Es lo que nos está faltando Creo que es justamente Lo que tú dijiste Tiene que haber un balance Mayor Entre mujeres y hombres Dentro del carnaval Que todavía Todavía no se ve Todavía como que no se hizo Ese quiebre todavía No, no, no Hemos mejorado Enormemente Enormemente Falta mucho todavía Pero falta Si tuvieras En tus manos el poder Volver el tiempo O transformarlo ¿Hubieras hecho exactamente Todo lo mismo O cambiarías algo? Ah Linda pregunta Bueno Este No Capaz que te quedó Algo por hacer Bueno Pero que he hecho Mirá que uno Cuando para un poco Hiciste muchas cosas Te das un Te das un prontuario Te das un prontuario Pero Si, si, si Cuando parás Cuando te haces ese stop Y mirás como Como Retrospectivo digamos Viste De lejos Todo el camino que hiciste Decís Wow Pero No, creo que no Este Creo que no De lo único Que uno se arrepiente De no haber estado En momentos más importantes Con la familia Y haber dedicado la vida Y haber dedicado la vida a la música Seguro Y no me quedo por ir a llorar No Pero es parte de Es parte de Pero en realidad De lo único Que uno se arrepiente O sea En momentos Casamientos Nacimientos De sobrinos De sobrinos Que se yo Que uno Se hubiera querido estar mucho más tiempo Y te tenés que volar Velorios Pero ellos lo saben entender Velorios Toby Si, si, si ¿A vos te pasó algo así? Me ha pasado, sí Me ha pasado, sí Sí, yo, bueno Una de las veces Que en realidad No sé por qué cedimos Porque estaba Nos habían Nos dijo un 24 de diciembre Nos contrataron Una semana antes Nos contratamos 24 de diciembre Quedamos todos ahí Nos ofrecen Nos pagan cuatro veces más Una cosa así Tipo sideral, viste Quedamos todos tipo Es mucha plata, dijimos Nos fuimos Íbamos en camino También al litoral No me acuerdo si era Artigas Atuamos Y estaba Marito Silva Por ese día con nosotros El que era Este Y nos íbamos en el camino Para allá Y veíamos los fuegos artificiales A ver lejos A las 12 de la noche Claro Todos en el bondi solos ahí nosotros Yendo camino al Beriche Si me habrá pasado O sea me fui un poco antes De las 12 de mi casa Y no pasé las fiestas Porque En realidad este Y después como que Nos surgió como ese tipo de O sea que Que bueno que estuvo Lo económico Y nos arrepentimos Por no haber estado con Porque fue una navidad Que sacrifiqué con mi familia Entonces Me pasó esas cosas Yo Quiero hacer la pregunta Estamos llegando casi al final Me quedan algunas cositas ¿Cuál crees que es tu legado Hacia la música? Hoy por ahí ¿Qué le dejo a la música? Sí ¿Cuál crees que es el legado de Mariel Barbosa Hacia la música? No sé Me lo preguntó a mí Este Este es el día de hoy Este es el día de hoy Y nada Lo recomiendo Lo recomiendo una y mil veces Que se tiren al agua Que canten Que Que le pongan amor Que no lo hagan por decir Quiero ser la mejor Que no lo hagan por decir Quiero ser la mejor Las cosas del tiempo pasado Que fueron excelentes Y Y Un golazo todo Esto de ahora es un poquito más complicado Porque yo te voy a tirar algunas cosas Y me gustaría que me lo respondieras Si podés Con dos o tres palabras Listo Y después del corte Vamos a tener una pequeña sorpresa Que Mariel nos va a dejar Eh Dos o tres palabras Carnaval Pasión Tu hermano Eh Amor Suday Eh Entrega Conjunto casino Eh Mis comienzos Antillano Ah Antillano es Eh Alegría Va a ser una Perdón Si Eh Los momentos De mayor alegría Dentro del grupo De compañerismo Capaz que en el programa Más compañerismo Eh Con Rolando Paz Con el flaco Alejandro Cabrera Este Con Fabián Silva Bueno Esa Esa cuadrilla digamos Era impresionante Muy interesante Era feliz No, no, no Con Rolando Paz no tenías como No divertirte Era tremendo De verdad Un sueño Y Un sueño Eh Sería haber sido mamá que no fui Dios Eh Lo más poderoso Mariel y su banda Un sueño hecho realidad Fernando Elita Un amigazo Elisabeth Díaz Elisabeth Díaz Mi hermana del alma Ah Ha viajado con ella Y demás Si Le mando un beso La última pregunta te hago antes de ir más al corte Chichita Eh Mi gran amor Y ahí lloro Mi gran amor Y ¿Y querés contarme por qué? No, no sé por qué Pero es algo como Algo automático Eh sí Sí, 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 sí Es como que Eh Todas las mamás son divinas, ¿no? Porque son todas las mamás del mundo divino Sí, 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 claro Pero que siempre para uno La mamá de uno es la mejor Es lo más grande del mundo Entonces, este Y bueno Y nos va quedando ella Y la cuidamos como un tesorito Sí Con sus hermosos 85 años Con una, este Lamentablemente está con problemitas en los huesos y eso Pero con una vitalidad, este Mental increíble Sí, sí, admirable Admirable Y este Y bueno Y con mi hermano La tenemos como una muñequita en casa Y este Y la cuidamos Y bueno Y este Pedimos a Dios que nos las deje muchísimos años más Te decía eso Que me ha pasado La otra vez me hizo una nota Tanía Tavares Que es una gran amiga Y que va a venir acá también Divina Tanía Y divina Y también me pasó un poco lo mismo Me hizo algunas preguntas Y yo como Quedé también con un poco de Me parece que a medida Que nos van pasando los años Nos ponemos un poco más sentimentales Puede ser también Eh sí Es que cuando nos jueguen Es un poco más inconsciente también de Es que, a ver Este En mi caso mamá pasó Por muchos momentos complicados Entiendo Este Y entonces Verla tan fuerte hoy Y no de salud Es un ejemplo entonces No, no de salud Sí Pero Entonces verla así tan fuerte Y siempre tan lúcida Y siempre con una respuesta Eh Clara y concisa Y concisa Es como La mamá sabe Entonces Las palabras de las madres Son tremendas Agradezco a Mariel Que haya venido a esta nota Con nosotros De Uruguay por siempre Que lo van a poder ver Muy pronto Y bueno Quería que nos dejaras un poco De lo que realmente todos queremos De Mariela Rosa Que es tu magia Y tu voz única Bueno, es medio Comento que no la puedo acompañar Porque tuve Mi guitarra está accidentada Este Si no hubiera estado La guitarra acá presente Pero bueno La voz de ella no precisa Nada más que ella misma Así que Vamos a hacer un pedacito Por favor Una estrofa de lo que quieras De Niegalo Que hablamos tanto de Niegalo Me encanta la gracia El cole cole lo escuchamos En todos los carnavales No, no, Niegalo me encanta En todos los carnavales Sí Pero hacemos un pedacito de Niegalo Que dice Niegalo, niegalo, niegalo Ay niega que me quisiste Niegalo, niegalo, niegalo Niega que me adoraste Niegalo, niegalo, niegalo Niega que tu me amaste Y el primer amor Tú lo sabes bien No puede olvidarse Y el primer amor Tú lo sabes bien No puede olvidarse Mi cuerpo vibra cuando veo a los morenos tocar en la calle Mis piernas tiemblan y no es mi voluntad Acá en la murga compañera De un pueblo que construye Su senda verdadera Urla del pueblo reina Y reina el pueblo Es tu esperanza Dice señores Altistante de alegres canciones En un pueblo que lo odia Y el primer amor De un pueblo que está realizando Mi cuerpo no va a ir Nigalo, nigalo No puede olvidarse Y el tercer amor Es tu esperanza Te daré